Y siguen los éxitos, sigue el sabor, el estilo propio de la banda típica de los picaflores del amor, Santa Rosa Guasmín, imparables los hermanos Odrillo Quispe, Consono Líder Producciones ¡A sacar su parejita! ¡Baila, baila, baila! ¡Baza! ¡Baza! Esa cholita colorada es de así mi enamorada Esa cholita colorada es de así mi enamorada por el amor que yo lo tengo, nunca, nunca va a olvidarla por el amor que yo lo tengo, nunca, nunca va a olvidarla Esa cholita colorada, es decir mi enamorada Esa cholita colorada, es decir mi enamorada Por el amor que yo no tengo, nunca, nunca voy a olvidarla Por el amor que yo no tengo, nunca, nunca voy a olvidarla Preciosa cholita colorada, ella es mi enamorada Esa es la escogida por Chaposita bonita ¡Vamos picaflores del amor! No te alejes que te quiero, si no estás vivo muy triste No te alejes que te quiero, si no estás vivo muy triste No te alejes que te quiero, si no estás vivo muy triste No te alejes que te quiero, si no estás vivo muy triste Hay abrazos amorosos, nunca como el que me diste Hay abrazos amorosos, nunca como el que me diste Cholita coloradita, solo prende y concierto Al Señor lo pideremos, amarnos hasta en el cielo Al Señor lo pideremos, amarnos hasta en el cielo Cholita coloradita, solo prende y concierto Al Señor lo pideremos, amarnos hasta en el cielo Cholita coloradita, solo prende y concierto Al Señor lo pideremos, amarnos hasta en el cielo Nos vamos a Chalamar y Cachota, José Rodríguez Vera Dale, dale Joel Cotrina Jaime Marechen Agil Por Sorachupo Otra vez Santos y Felipe Odillo Los amigos de Radio Santa Rosa Otra vez Henry Llegar a Palma